Bien, hemos hablado del tema migrante, el conflicto que se está creando en Tijuana, el conflicto que se va a crear en las ciudades fronterizas a las que lleguen, decía el alcalde de Tijuana, primero desmintió lo de, bueno, amplió su declaración y hablamos de esta frase que dijo que los derechos humanos, los derechos humanos son para los humanos derechos y yo le dije, pues los derechos humanos son para todos, pues la frase es, los derechos humanos son para los humanos derechos, puede gustar o no, pero son para todos, hasta para los delincuentes, que es una vieja discusión esa, pero en fin, yo le aprecio mucho a Eunice Rendón, coordinadora de la agenda migrante, especialista en este tema obviamente, y que haya aceptado venir hoy en este puente, gracias Eunice. No, muchas gracias a ti Joaquín por la invitación. Estoy viendo que estamos en el inicio de lo que va a ser una grave crisis, un problema, un conflicto que no tiene solución, que no le veo solución, porque ya están empezando a darse expresiones minoritarias, pero significativas de xenofobia, en el caso de Tijuana, por ejemplo. Pues sí Joaquín, creo que estamos ante un escenario que no habíamos visto en nuestro país de esta forma y en estas expresiones, y creo que hay que poner varias cosas sobre la mesa. A ver. La primera te diría, la violencia genera violencia y tenemos que poner atención en ello, aprendamos también de lo que sucede en Estados Unidos, es decir, y por eso tan grave lo que dijo el alcalde, porque si la gente tenemos que tener cuidado, más las autoridades en no cometer ese tipo de actos racistas y xenófobos, porque esto permea. En el caso de Donald Trump, su lenguaje, pues no solamente ha sido feo y se escucha mal y además es xenófobo, sino que esto ha permeado en cierta parte de la sociedad en donde se ha incrementado el 20% los crímenes de odio en contra de migrantes, y eso es muy grave. Asimismo se han incrementado casi en 10% los grupos que cometen este tipo de delitos. Entonces sí permea y sí hay una actitud racista derivado del lenguaje. Por otro lado, algo que me parece importante mencionar, porque aparte me pasó personalmente, en redes también hay un movimiento, y hay un movimiento que no necesariamente es real todo, Joaquín. Yo me metí a varios de los que me estaban atacando y eran booths, o eran gente que no existía en Facebook, tenían una imagen y nada más, y me ponían comentarios bastante duros en contra de los migrantes. Entonces creo que también se está moviendo esto desde algún lugar. Donald Trump está metido ahorita en la discusión en Tijuana, casi diciendo, bueno, lo próximo que sigue es cerrar las fronteras, porque ahí ya se está poniendo muy mal, y miren que los mexicanos tampoco los quieren, y tienen razón los tijuanenses que no quieren a los migrantes. Entonces creo que esto, lo grave, es que permea también de pronto en gente de carne y hueso, que sí está yendo también a estas manifestaciones, y que se está creyendo estas ideas incorrectas de que denle esa comida mejor a un mexicano que a los migrantes, cuando la verdad sí podemos darle a lo que hay ahorita son mil inmigrantes en Tijuana, lo que hay en la caravana completa son entre 7 mil y 10 mil personas, que creo que la solidaridad mexicana alcanza para eso. La ayuda desde los estados, municipios y federación debiera verse en estos momentos, y más bien mediar los conflictos. Yo pondría expertos en mediación, también la parte psicomocional va a ser fundamental. Nos están escribiendo desde los diferentes albergues de Tijuana, todo el día, ajena migrante, que les falta comida, hay niños que han comido una vez al día, les falta agua, les falta... De pronto están teniendo bastante frío en esta situación, y luego con la complejidad ahora de violencia polarizada. Lo peor que se puede pasar es que se te polarice tu sociedad, y creo que ni al alcalde ni a nadie nos conviene esta situación tan compleja. Lo que él está pidiendo es apoyo del gobierno federal, por ejemplo, para empezar, para darles de comer. Sin duda, yo creo que tiene que haber... A ver, el gobierno federal, creo que todavía le quedan unos días, y uno tiene que cumplir su chamba hasta el último día, que esté como funcionario público, es parte de la función pública, creo, y sí me parece fundamental que haya una participación del gobierno federal. Tengo entendido que la Secretaría del Trabajo quería hacer algo de manera emergente en Tijuana y en otros puntos, pero así debieron estar muchas de las dependencias, sobre todo creo que el Instituto Nacional de Migración, pues todavía no se van, ahí están, y se tiene que ver la labor de la subsecretaria de Migración, que ni siquiera ha salido en esta crisis, es decir, nada. Entonces me parece muy importante que las autoridades actuales, pues, tienen que tomar parte en esto y no esperar a Jacks el 1 de diciembre que les toque terrible a los nuevos, y por supuesto esto va a ser un reto muy importante para la nueva administración, Joaquín, y tendríamos que ver una actitud distinta y sobre todo una planeación muy estratégica, porque no es un tema fácil. Lo que pasa es que este es un problema que hace dos meses no existía. Sí, sin duda, o sea, es un problema que existía de otra forma, es decir. Bueno, me refiero al conflicto que está, sobre todo en Tijuana, pero también en otras ciudades, dándose de rechazo de grupos pequeños, pero muy ruidosos y a veces violentos. Con cierto apoyo, creo, Joaquín, porque no sé de dónde sale todo este tema también de redes y de gente, pero lo peor es que se polarizan porque lo que pasa hoy en Tijuana es que tienes un grupo de manifestantes a favor y otro en contra, y entonces ahí es donde las cosas se ponen muy complejas, que ojalá que esto no se replique en otras partes de la frontera, como bien dices, los migrantes no solo están llegando a Tijuana, yo voy a estar esta semana en Chihuahua, donde también están llegando por la frontera con Tamaulipas, y seguramente veremos en algunos otros puntos más con lo que estamos viviendo hoy en el lado de Tijuana, que era por donde tradicionalmente iban muchas de estas caravanas. Creo que también otra cosa que ha faltado es los legisladores que tenemos ahora, pues son los que ya se van a quedar. Entonces nosotros ya hemos hablado con los que están, la presidenta del tema migratorio, de la Comisión de Migración, hemos buscado algunos de ellos, creo que sería importante también desde los legisladores convocar a sus pares de Centroamérica, este es un tema que se tiene también que hablar ya con las autoridades centroamericanas, México tiene que retomar el liderazgo que ha perdido en esta región para empezar a hacer planes de fondo, porque de otra forma lo veo muy complejo atender y realmente tener soluciones factibles. A mí por último lo que me preocupa es que este discurso de odio, sobre todo en las redes, este discurso violento en las redes, se pueda traducir en algún momento en violencia física. ¿Y qué puede pasar? Pues le estoy dando la cifra que el lenguaje violento de Donald Trump, y quedémonos con ese número, ha incrementado 20% los crímenes de odio en contra de migrantes latinoamericanos, desde que llegó a la presidencia en la Casa Blanca. Entonces, esto primero para que las autoridades no hagan uso de este lenguaje, ni por uso político, ni por nada, de verdad no vale la pena, no abone nada ni a nadie, y la gente, pues que también entendamos que la violencia no sirve en esta ocasión, ni en ningún otro. Es decir, la violencia no abona porque solo genera climas más complejos, y que lo que se requiere son políticas públicas, y ahí sí, pues la va a tocar el nuevo gobierno, que sean integrales, holísticas, empáticas, con los que no se han ido, con los que transitaban y ahora se quedan, y con los que nos están regresando vía la deportación. Y con las caravanas que van a seguir viniendo, porque eso ya es una ruta. Y una nueva forma probablemente de emigrar. Así es, así es, así lo veo. Eunice, muchas gracias por venir en este día de puente. Te lo agradezco mucho, Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante.